Ok, 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 estamos listos, estamos listos, vámonos con otra marimita para todos los amigos Un saludo para Valdemar Córdoba y toda su familia, ahí está lo que te gusta Valdemar, saludos Saluditos a Sacocuyagua o Palo Honduras para toda la familia de Mauricio Saludos para toda la familia Gámez, allá en Volcancillos, Pachalú, para toda la familia de Gris Gámez Saluditos para el pequeño Oscarito Tintín Allá para mis amigos, Gerber Córdoba, Bilzán Córdoba, Eduardo Córdoba, Santos Soto Un saludito especial para todos los amigos que nos escuchan en Miami Allá un saludo especial para Juan Pérez, amigo de Rocío Gómez Allá para la familia Pérez, también con mucho cariño, hasta Tlaxcala, México Y un saludo para Paula Pérez Saluditos para toda la familia de Don Isidro Mota Hasta allá en Laguna Seca, Pachalú Y para toda su familia que está aquí en Nueva Jersey y en Chicago Un saludo hasta Cancún, México Un saludo hasta Cancún, México Allá para el señor Donato González Que siempre baila marimba en América Central Deportes Y un saludo para toda la gente hermosa de Rosario Canajal Y para todos los amigos de San Martín Quilotepeque Saluditos para mi amigo Carlitos, el loco animador Y todos los amigos en la perra del sur Baila marimba Saluditos para toda la familia de Tulio Mota Gracias a él, estoy inspirado haciendo marimba Vamos a mandar saludos para Yale García y mi amigo Samuel Rosales ¡Qué pasé en Nueva Jersey! ¡Qué pasé en Nueva Jersey! ¡Qué pasé en Nueva Jersey! Saludos para toda la familia de Tulio Mota Saludos para toda la familia de Quevedo Y allá de Pachalú Y para todos los que están aquí en Nueva Jersey Saludos para nuestros seguidores en YouTube Marlene y yo Ernesto Ruiz Rafael Peña Ani García Luis Estrada Antonio Velasco Manny Maldonado Yolanda de Lemus Leo Esteban Francisco Toledo Saludos Saludos para Suyapa, Chavarría Y saludos especiales para toda mi familia ¡Games! ¡Azasaya! ¡Chepetén! Saludos para mi amigo Diego Chiquilín ¡Y sumaremos orquesta! ¡Games! 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 Gracias por ver el video